Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la segunda sesión del seminario titulado Utilizando el UN Biodiversity Lab para apoyar los Objetivos de Conservación Nacional y Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Juan Torres Pérez y voy a ser su presentador en unión a unos invitados muy especiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A lo largo de esta serie de presentaciones y para diferentes idiomas, tenemos diferentes presentadores. En el día de hoy, al igual que la semana pasada, tenemos nuevamente de invitado a Diego Ochoa de las Naciones Unidas. Les recuerdo que esta capacitación comprende tres sesiones de una hora y media, los días 24 de marzo, que fue la semana pasada, 31 de marzo, el día de hoy y el 7 de abril. Estamos presentando el contenido en tres sesiones diferentes en vivo y las presentaciones son en inglés, en francés y en español. Y, como dije la semana pasada, estamos particularmente emocionados porque esta es la primera vez dentro del programa de ARCET que se ofrece una capacitación en francés. Pero recuerde que solamente tiene que asistir a una de las tres sesiones durante el día. Pueden encontrar todos los materiales del curso en la página web que aparece en pantalla y al final de cada sesión va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. Así que siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas en el chat en cualquier momento durante la presentación y al final vamos a tratar de responder cuantas preguntas nos sean posibles durante el tiempo disponible. También vamos a colocar documentos con las preguntas y respuestas en el sitio web varios días después de cada capacitación. O si no, si todavía tienen preguntas nos pueden escribir a mí o a mi colega Amber McCollum a las direcciones de email que aparecen en pantalla. También les recuerdo que habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web del curso. Esta tarea va a cubrir material de las partes introductorias, al igual que los ejercicios relacionados al IUM Biodiversity Lab Mapper, el cual vamos a estar reseñando durante esta capacitación. Ahora, para poder recibir crédito por la tarea debe enviar todas sus respuestas vía Google Forms y el plazo para enviar la tarea será hasta el día 21 de abril, o sea, dos semanas después del día 7 de abril que es la capacitación final de este curso. El enlace va a aparecer, particularmente para la tarea va a aparecer en la página web del curso la próxima semana una vez que unine la capacitación. Para recibir un certificado de la finalización de este curso, debe asistir a las tres sesiones en vivo y completar la tarea. Recuerde que toma tiempo procesar estos certificados, así que puede anticipar recibir el suyo aproximadamente dos meses después que concluyamos esta capacitación. El único prerequisito del curso, como mencionamos la semana pasada, es haber tomado el curso virtual de introducción a la percepción remota o teledetección, o tener un conocimiento equivalente a él. Nuevamente, pueden encontrar los materiales de ese curso en la página web que aparece en pantalla y esto incluye las presentaciones en formato PDF, un enlace a las grabaciones de cada presentación y el enlace al documento de Google Forms para poder someter la tarea final asignada a esta capacitación en particular. Aquí tenemos un vistazo general de esta capacitación. Hoy nos vamos a enfocar en el UEMBA de Vercity Lab y los datos disponibles en su herramienta. Luego, durante la semana que viene, y que es la última semana, escucharemos de algunos usuarios de una serie de ejemplos de casos de estudio de algunos países particulares que están usando esta herramienta para su beneficio. Hoy día vamos a comenzar con una introducción al UEMBA de Vercity Lab y luego van a ser guiados por los pasos para poder registrarse, hacer búsqueda y visualización de datos. También vamos a discutir cómo conducir distintos análisis y luego haremos un ejercicio acerca de cómo crear un mapa con esta herramienta. Al final de la sesión, como mencioné anteriormente, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, nuevamente, y sin más preámbulos, quisiera introducir de nuevo a nuestro invitado especial en el día de hoy, Diego Ochoa, quien es especialista en comunicaciones del Programa para el Desarrollo y la Naturaleza de las Naciones Unidas. Así que adelante, Diego. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan. Continuando con base en nuestro seminario web de la semana pasada, nos alegra poder ofrecerle una capacitación sobre el UEMBA de Vercity Lab. En esta capacitación de una hora y media, repasaremos brevemente las características principales del UEMBA de Vercity Lab que cubrimos la semana pasada y algunos de los datos que tenemos a nuestra disposición. Luego, nos vamos a sumergir en los detalles. Les vamos a mostrar cómo registrarse en el UEMBA de Vercity Lab, cómo buscar datos y visualizar múltiples conjuntos de datos. Y después, les vamos a mostrar cómo utilizar la plataforma para realizar algunos análisis básicos. A lo último, acabaremos con algunos comentarios sobre cómo el UEMBA de Vercity Lab le puede ayudar con sus necesidades. Muy bien, comencemos. Entonces, ¿qué es el UEMBA de Vercity Lab? El UEMBA de Vercity Lab es una plataforma gratuita de fuente abierta que proporciona a formuladores de políticas en 137 países un acceso a los mejores datos espaciales y herramientas analíticas sin importar su nivel de experiencia en sistemas de información geográfica. Creamos la plataforma para respaldar a los países en sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y específicamente el desarrollo de sus sextos informes nacionales. Lanzamos la plataforma con un reto para los países. Duplicar el número de mapas entre su quinto informe anual, perdón, entre su quinto informe nacional y su sexto informe nacional. ¿Quiénes utilizan el UEMBA de Vercity Lab? Nuestro primer caso de uso se enfocó en ayudar a los países a preparar sus sextos informes nacionales al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Mientras se realizaba este trabajo, tuvimos más de 200 usuarios relevantes a las políticas de 52 países activos en la plataforma. El UEMBA de Vercity Lab también sirve como sistema oficial de apoyo para las decisiones del Proyecto de Integridad Forestal de la NASA. Sin embargo, cualquiera puede acceder al UEMBA de Vercity Lab y aprovechar los recursos disponibles. Desde que la página se lanzó, desde que esta plataforma se lanzó, hemos tenido más de 23 mil visitas a la página pública. A medida que vamos avanzando, nuestra meta es construir sobre nuestra base de usuarios relevantes de política para llegar a apoyar a otros actores claves y que actúen a favor de la naturaleza, el clima y el desarrollo. Antes de sumergirnos en los detalles, permítanme resaltar cinco características claves que tiene el UEMBA de Vercity Lab. Primero, ofrece acceso a más de 100 capas de datos globales sobre biodiversidad, áreas protegidas y desarrollo sostenible. Segundo, la plataforma ofrece acceso prioritario y capacidad de visualizar todos los datos del Proyecto de Integridad Forestal financiado por la NASA. Tercero, el UEMBA de Vercity Lab ofrece la capacidad de realizar análisis básicos sin experiencia previa en sí. Cuarto, es posible crear hermosos mapas para descargar y finalmente se puede utilizar la plataforma para visualizar mapas de historias que comunican el éxito de la conservación en una amplia gama de países. Vamos a repasar todas estas funcionalidades en mayor detalle durante el resto de la capacitación, a excepción de los mapas de historias. También quiero mencionar que reconocemos que muchos de los países con los que trabajamos tienen datos nacionales a menudo en mejor resolución y más adecuados para sus necesidades nacionales que algunos de los conjuntos de datos globales. Para los gobiernos que apoyamos directamente, hemos creado áreas de trabajo privadas llamadas Proyectos Nacionales que les permiten cargar sus datos nacionales y analizarlos en combinación con conjuntos de datos globales. Sin embargo, como estamos dirigiéndonos a un público más amplio hoy, no vamos a entrar en detalle sobre estas áreas de trabajo privadas. Ahora aprendamos sobre los conjuntos de datos globales disponibles en el UEM Biodiversity Lab. Para los propósitos de esta capacitación, hemos dividido los datos en cuatro categorías principales para darles una idea de los tipos de datos que pueden encontrar en el sitio. Las categorías que repasaré hoy son áreas protegidas, biodiversidad, amenazas y desarrollo sostenible. También tocaré brevemente el tema de datos disponibles mediante nuestro Proyecto de Integridad Forestal de la NASA. Primero, datos sobre el estado de un área global protegida. No podemos hablar de conservación sin mencionar la herramienta principal a la que recurren los responsables de la formulación de políticas para las áreas protegidas. Veamos algunas de nuestras capas clave de datos de áreas protegidas. La base de datos mundial sobre áreas protegidas es la mayor base de datos de áreas protegidas del planeta. Los datos que incluye corresponden a las fronteras de dichas áreas legalmente definidas que reportaron los estados, tanto para áreas marinas como para áreas terrestres. Recopilamos datos de estas áreas directamente de ONU Medio Ambiente WCMC en Cambridge para que los datos de UN Biodiversity Lab se actualicen constantemente cuando esta base de datos publica sus actualizaciones cada mes. También tenemos datos de un análisis publicado recientemente en la revista Science que proporciona una estimación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas a nivel mundial. Aquí, estos datos representan el porcentaje de un área protegida que está bajo presión humana intensa. La presión humana intensa se deriva de la huella humana. Algunos de ustedes pueden estar al tanto de la base de datos PAME, que en español significa Efectividad de la Gestión de Áreas Protegidas, que está produciendo ONU Medio Ambiente WCMC. Actualmente, la base de datos no puede proporcionar una métrica común de cuán efectivas son las acciones de gestión para abordar el propósito de la creación de áreas protegidas, por ejemplo, hábitats protegidos o especies o paisajes. Los datos que se ven aquí son una aproximación para obtener una medida de efectividad. ¿Qué tan bien está el manejo reduciendo la pérdida de hábitats naturales en estas áreas protegidas? Es probable que se suponga que la administración está haciendo un trabajo suficiente si se detiene la pérdida, o igualmente que la administración es insuficiente cuando se produce una gran conversión dentro de los límites de las áreas protegidas. Es importante tener en cuenta, para evitar confusiones y reclamos de datos, que esta no es una medida directa de efectividad y puede ser una medida inapropiada en ciertos casos. También tenemos datos publicados en 2017 por científicos del Centro Común de Investigación, CCI por sus siglas en inglés, de la Comisión Europea, que ha analizado qué tan bien conectada está un área protegida dentro de las ecoregiones a nivel mundial. Para aquellos de ustedes que estén familiarizados con estos datos, pueden reconocerlos como Protected Connected Dataset o Conjunto de Datos Conectados Protegidos. A continuación, pasemos a algunas de nuestras capas claves de datos de biodiversidad, tanto marinas como terrestres. Por supuesto, incluimos las ecoregiones terrestres del mundo. Tenga en cuenta que esta es la actualización que se produjo en el año 2017. Para aquellos de ustedes que trabajan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, este es uno de los datos claves a los que se hace referencia directamente en los compromisos de conservación de las metas Aichi para la diversidad biológica. También tenemos el concepto y los datos de unidades ecológicas de la Tierra. Con una resolución global de 250 metros, estos datos pueden mostrar la diferenciación del significado ecológico entre los tipos de hábitats al tener en cuenta un rango de variables ecofisiológicas. Por ejemplo, precipitación, tipo de relieve, tipo de suelo, etc. También incluimos varios otros productos derivados de los datos de rango de la lista roja de la UICN que incluyen riqueza de especies, como lo ven ustedes en la pantalla, riqueza de especies amenazadas y métricas de rareza de rango, basadas en una medida de endemismo de especies. También es fundamental pensar en la diversidad marina y las áreas silvestres. A la izquierda, pueden ver datos sobre áreas silvestres definidas globalmente, tanto en tierra como en el mar. Los datos marinos son los que estamos mostrando aquí en la pantalla. El desierto se reconoce cada vez más como un objeto de conservación que merece más atención. En el espacio marino, tenemos datos sobre la riqueza de especies, la rareza del rango y la rareza del rango proporcional que se ha extraído de Aquamaps, una herramienta utilizada para generar predicciones a gran escala de la probabilidad de ocurrencia natural de especies marinas. En general, se acepta que puede producir modelos de distribución de especies para muchas más especies marinas que la UICN. Por ejemplo, en el caso aquí, estos mapas se derivan de más o menos 25.000 especies. Tercero, pasemos a una instantánea de los datos disponibles sobre las amenazas a la biodiversidad. Primero, tenemos el índice de inalterabilidad de la biodiversidad. Este índice muestra la abundancia promedio modelada de especies originalmente presentes en una celda de una cuadrícula como un porcentaje en relación con su abundancia en un ecosistema inalterado. Puede verse como una medida de cuánto han afectado a los humanos a la biodiversidad terrestre o como una medida de la degradación de la biodiversidad en un área. También tenemos datos sobre el impacto humano acumulativo en los ecosistemas terrestres. La huella humana, junto con mapas de cambios de la huella humana de 1993. La huella humana es una medida global de las presiones humanas sobre el paisaje. En el ámbito marino, tenemos datos sobre el cambio acumulativo de los impactos humanos, incluida la contaminación del transporte marítimo, las tuberías de escorrentía y otros datos relacionados. Finalmente, hablemos un poco sobre lo que llamamos datos ODS en el UN Biodiversity Lab. Estos datos pueden respaldar acciones que se realizan en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un componente clave de estos datos de los ODS son los datos socioeconómicos. Hay muchas capas de datos socioeconómicos que van desde la población humana, las predicciones de la expansión humana, la densidad del ganado, la idoneidad y el cambio agrícola, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, y el acceso a las ciudades en 2015. Este conjunto de datos fue creado para mapear el acceso humano a la atención médica, como parte de un proyecto en la Universidad de Oxford para erradicar la malaria. Estos datos pueden ayudar a identificar poblaciones en riesgo, pero también tienen usos para mapear el riesgo a los recursos. Por ejemplo, donde el fácil acceso a las áreas protegidas podría tener un impacto en la efectividad del manejo, o donde el riesgo para las especies vulnerables por la caza furtiva puede ser mayor. También es fundamental para establecer conexiones con los ODS, las evaluaciones de los servicios ecosistémicos, como el almacenamiento y el secuestro de carbono. Incluimos varios conjuntos de datos disponibles recientemente sobre carbono, incluido a la biomasa forestal por encima del suelo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es esta información a nivel mundial. También se incluye carbono del suelo, tanto a nivel mundial como dentro de los manglares, y los cambios en la biomasa de carbono. Por último, quiero resaltar los datos que estamos produciendo con investigadores de calibre mundial a través de nuestro proyecto de integridad forestal de la NASA. Estos datos están disponibles exclusivamente en el UN Biodiversity Lab. Para la condición del bosque, Matt Hansen está generando datos sobre la cobertura del docel, el tiempo transcurrido desde la perturbación y la altura del docel. Somos conscientes de que sus países han producido mapas nacionales de cobertura forestal a nivel nacional y pueden trabajar con usted para utilizar estos datos como alternativa. La presión humana es producida por Oscar Benter y James Watson. A través de este proyecto, han desarrollado mapas globales de la huella humana para los años 2000 y 2013 y están trabajando con los países para crear mapas nacionales de la huella humana. Tercero, el proyecto ha desarrollado una capa de datos para mostrar la condición estructural del bosque. Esencialmente, lo que necesita saber aquí es que un alto índice de condición estructural del bosque puede ayudarlo a identificar áreas no perturbadas que tengan una alta estatura y cobertura. Los valores bajos del índice de condición estructural del bosque indican áreas de baja estatura o recientemente alteradas. Los bosques con una alta condición estructural soportan altos niveles de biodiversidad y servicios ecosistémicos y, por lo tanto, son muy relevantes para la planificación de la conservación. La cuarta capa de datos combina los mapas de condición estructural del bosque con el índice de huella humana para derivar lo que llamamos integridad forestal. La integridad forestal del bosque puede ayudarlos a identificar lo mejor de los últimos bosques, es decir, bosques con alto valor de conservación. La quinta capa de datos disponible, desarrollada por Scott Goetz y Patrick Chance, cuantifica la fragmentación y la conectividad de estas áreas forestales de alta integridad. Estos datos pueden ayudarlo a identificar parches aislados, áreas centrales para la conectividad y bosques de borde, entre otras cosas. El conjunto de datos final producido por este proyecto analizará los impactos de la integridad forestal en los rangos de especies clave. Solo quiero enfatizar aquí que todos estos conjuntos de datos producidos por el proyecto de integridad forestal estarán disponibles para su uso y podrán consultar con nuestro equipo para identificar la mejor manera de aplicarlos en su contexto nacional. Estamos encantados de responder a sus preguntas y de asegurarnos de que sean útiles para su país. Quiero enfatizar que lo que he compartido hoy es solo una pequeña muestra de los datos que tenemos en el UM Biodiversity Lab. Estaremos contentos de hablar con ustedes en mayor detalle y aconsejarles datos que podrían ser útiles para sus necesidades. En los siguientes segmentos de la capacitación, tendremos la oportunidad de explorar cómo abrir una cuenta en el UM Biodiversity Lab, acceder a sus proyectos nacionales y realizar análisis básicos. Antes de avanzar, quisiera ver si tienen alguna pregunta sobre el UM Biodiversity Lab o en general o sobre los datos que acabo de presentar. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el UM Biodiversity Lab. Bueno, muy bien. Primero veamos cómo registrarnos en el UM Biodiversity Lab. Comencemos con los conceptos básicos para registrarse e iniciar sesión en el UM Biodiversity Lab. Puede ver en esta diapositiva la página de inicio del laboratorio, accesible desde www.unbiodiversitylab.org. Tenga en cuenta que Chrome y Firefox son los navegadores preferidos. Para registrarse o iniciar sesión en el UM Biodiversity Lab, haga clic en el ícono que se muestra e ingrese su correo electrónico. Como estábamos viendo en la pantalla. Recibirá un código de uso único por correo electrónico. Para mantener su información segura, siempre iniciará sesión en el UM Biodiversity Lab utilizando este código único generado aleatoriamente. Usted debería recibir un correo electrónico directamente desde el Bot Maps de MapEx. Si no lo recibe en unos minutos, verifique la carpeta de correo no deseado en su correo electrónico. Ingrese este código en el sitio web y estará oficialmente conectado. Cada vez que ingresa a la plataforma, puede hacer clic en el ícono para ver si aún está conectado a su cuenta de usuario. Es posible que deba volver a ingresar su correo electrónico y generar un inicio de sesión único. Asegúrese de proporcionar siempre el mismo correo electrónico para acceder a sus proyectos porque este es el correo con el que estará registrada. Como ven en pantalla, copia el código único que recibirá en su correo. Y con esto podrá hacer ingreso al UM Biodiversity Lab. Como ya lo mencioné, creamos áreas de trabajo privadas llamadas proyectos nacionales para cada país que apoyamos con el proyecto de los sectos de informes nacionales. Estos proyectos nacionales están gestionados por un administrador en cada país, el cual tiene la autoridad de dar acceso a nuevos usuarios trabajando en proyectos relacionados para respaldar la implementación y el monitoreo del progreso hacia las metas del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El enlace que hay aquí lleva a una lista de administradores. Si usted trabaja con un gobierno o con el PNUD, puede que quiera pedir acceso para unirse al proyecto nacional de su país en el UM Biodiversity Lab y así tener acceso a cualesquiera capas nacionales que hayan sido cargadas y vincularse con colegas trabajando en temas similares. Entonces, vamos a ver la animación para que ustedes tengan claro cómo funciona esta herramienta. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, para hacer esto, navega al botón My Projects. Cuando haga clic en la pantalla My Projects, será dirigido a una lista de proyectos dentro del UM Biodiversity Lab. Cualquier proyecto al cual usted es miembro, aparecerá al principio de esta lista. Puede buscar en la lista de proyectos, tecleando un nombre y solicitando unirse con ellos, como lo estamos mostrando en este momento en la pantalla. Esto enviará un correo al administrador del proyecto. Si necesita ayuda para conectarse con el administrador de su país, por favor, no dude en comunicarse con Scott Atkinson. No importa si usted está trabajando en el proyecto privado de su país o en una página pública. Igual, puede buscar y visualizar datos en unos cuantos pasos fáciles. Aquí, exploraremos un poco los tipos de datos que tenemos a nuestra disposición, cómo están organizados y cómo puede usted visualizarlos en su proyecto nacional. Comencemos discutiendo los tipos de datos disponibles en el UM Biodiversity Lab. El UM Biodiversity Lab maneja dos tipos de datos espaciales. Datos vectoriales, incluyendo datos de tipo de punto, línea o polígono, y datos raster. Por ahora, lo que necesita saber es que los datos vectoriales tienen botones verdes y los datos raster tienen botones morados. Los botones rojos indican un conjunto de datos al que se accede en el UM Biodiversity Lab desde otra base de datos espacial externa alojada en la web, como la base de datos mundial sobre áreas protegidas, que les estamos mostrando en el GIF que están viendo en pantalla en este momento. En términos generales, pueden pensar en los datos vectoriales como datos que representan entidades lineales o de área en un mapa, como carreteras, es decir, líneas, como ciudades, es decir, puntos, o mapas de rangos de especies, es decir, polígonos. Los datos vectoriales normalmente contendrán no solo una característica en un mapa, sino que también tendrán otros datos asociados llamados datos de atributos, que se muestran en una tabla de atributos. Los atributos pueden ser muchas cosas, como nombres de lugares, el área de una característica u otros datos calculados o derivados que están asociados con una característica. Por ejemplo, para cada característica en el conjunto de datos Ecoregions 2017, que están viendo en pantalla, hay un atributo para la ecoregión de esa característica, una clasificación de tierra a escala más fina, así como su bioma, una clasificación de tierra más generalizada. Las tablas de atributos no son efectivamente diferentes de una hoja de cálculo. Registros de datos únicos, a menudo llamados una característica, están en cada fila y cada columna representa una variable, y el valor de la misma para esa característica. Sí, definitivamente es como administrar una cuenta bancaria y si usted es una persona responsable. Esto se puede filtrar creando consultas simples, por ejemplo, seleccionando solo áreas que son más grandes que 100 hectáreas. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo el filtro. Los datos de raster se consideran en general datos que representan cosas que existen en un rango de valores a través del espacio, como mapas de temperatura, cobertura del suelo, densidad de población o el porcentaje de cierre del docel en un bosque. El atributo de los datos raster es un valor dentro de un pixel o celda de cuadrícula y puede representar valores categóricos, como una clasificación de cobertura del suelo, o valores continuos, como la elevación. Dentro del UN Biodiversity Lab, los usuarios pueden hacer mapas usando ambos tipos de datos. Sin embargo, actualmente los usuarios solo pueden realizar análisis y consultas y consultar datos, perdón, por atributos en tipos de datos vectoriales dentro del laboratorio. Los conjuntos de datos se organizan temáticamente en el UN Biodiversity Lab de dos maneras. Uno, por meta Aichi, y dos, por tema general del conjunto de datos. Las metas Aichi de enfoque incluyen la meta número 5, la número 11, la número 12, la número 14 y la número 15. Los temas generales disponibles incluyen biodiversidad, clima y carbono, servicios ecosistémicos, impacto humano, cobertura del suelo, áreas marinas, riesgos naturales, áreas protegidas, restauración y aspectos socioeconómicos. Hemos asignado temas a cada conjunto de datos en función de nuestro mejor juicio en su tema principal entre los temas mencionados anteriormente, tanto en general como en el contexto de la presentación de informes sobre las metas Aichi. De hecho, es posible que descubra que los conjuntos de datos pueden ayudarlo a informar de diferentes maneras en que los hemos etiquetado y, de hecho, esperamos que encuentren nuevos usos para los datos que realmente puedan ayudarlo en su tarea. Existen varios métodos para filtrar sus vistas o buscar un conjunto de datos en particular. Puede buscar usando una palabra clave. Al hacer clic en el botón filtrar vistas activadas, se eliminarán todas las vistas de la lista, excepto las que haya seleccionado. También puede usar el botón filtro avanzado para buscar vistas por colección, como lo estamos viendo en pantalla con la palabra biodiversidad. Muy bien, ahí están ustedes viendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos acceder y utilizar estos datos? Todos los datos disponibles actualmente se pueden visualizar utilizando el filtro proyecto de integridad forestal en el UEM Biodiversity Lab, como lo están viendo ustedes en pantalla. Les informaremos cuando estén disponibles los datos finales de conectividad forestal e impactos de la integridad forestal en especies claves. No importa si usted está trabajando en el proyecto privado de su país o en la página pública. Igual puede buscar y visualizar datos en unos cuantos pasos fáciles. Aquí exploraremos un poco los tipos de datos que tenemos a nuestra disposición, cómo están organizados y cómo ustedes pueden visualizarlos en su proyecto nacional. Para activar un conjunto de datos, un tema particular u objetivo de su elección, haga clic en el interruptor asociado en el panel izquierdo. Luego verá una lista de vistas relacionadas con ese tema u objetivo. Haga clic en el botón al lado de la vista para activarla, así como lo están viendo en la pantalla. Muy bien. Para visualizar el mapa en la pantalla completa, haga la prueba haciendo clic en los botones que se muestran en la pantalla. Ahí ustedes tienen una vista general. Para reordenar las vistas que ha mostrado, puede hacer clic y arrastrarlas para reestratificarlas o hacer clic en el botón derecho en la vista y seleccionar una de las opciones, como moverse hacia arriba o hacia abajo. Ahí lo están viendo ustedes con el menú. En el siguiente segmento de la capacitación, tendremos la oportunidad de aprender cómo realizar análisis básicos en el UEM Biodiversity Lab. Pero antes de continuar, quisiera saber si tienen preguntas sobre cómo registrarse, buscar datos, visualizar datos o cualquier otra pregunta referente a esta sección. Por último, quisiéramos introducir el tema de cómo realizar análisis básicos y descargar mapas del UEM Biodiversity Lab. Sin embargo, tenga en cuenta que esto está utilizando un marco de tiempo único, enero de 2019, cargado como una vista estándar. En la caja de herramientas, seleccionamos herramientas de intersección de áreas, seleccionar capas por nombres de fuente o nombre de vista. Ese es nuestro preferido. Y luego seleccionar calcular áreas de intersección. Tengan en cuenta que esto puede llevar algún tiempo dependiendo de la complejidad y el número de polígonos involucrados en el cálculo de intersección. Ahí ustedes están viendo. Y ahí se corren los análisis. Recuerden que esto puede tomar tiempo dependiendo, como ya lo dije anteriormente, de la complejidad de la tarea. Podemos resaltar rápidamente el área de intersección haciendo clic en el botón Diana o Bullseye, en la parte superior. Dentro de la caja de herramientas, en seleccionar modos de resaltado, podemos seleccionar el número de capas, hasta 5 que queremos saber dónde se superponen. Lo que significa que si tenemos dos vistas, solo vistas de vectores activadas, y queremos resaltar dónde y cuándo se cruzan, seleccionaríamos la opción resaltar zonas donde se superponen al menos dos capas. Y así se mostrarán las áreas de intersección. Aquí puede estimar las áreas de la intersección, pero dependiendo de la escala. Y por lo tanto, no es exacta. También podemos crear una nueva vista de la intersección entre capas, siguiendo el mismo proceso utilizado anteriormente, pero en lugar de seleccionar Calcular área de intersección, seleccionamos Crear nueva capa basada en la intersección. Vamos a ver nuevamente cómo podemos hacer este análisis. Y ahí. También tenemos un clic para crear una herramienta de polígonos que permite a todos los usuarios crear nuevos puntos, líneas o polígonos. Puedo usar el clic para crear una herramienta de polígono, por ejemplo, para identificar el área de un nuevo proyecto en restauración, o un área protegida propuesta, o tierras de cultivo que se están administrando mejor. También tenemos un clic para crear una herramienta de polígonos que permite a todos los usuarios crear nuevos puntos, líneas o polígonos. Puedo usar el clic para crear una herramienta de polígono, por ejemplo, para identificar el área de un nuevo proyecto en restauración, o una protegida propuesta, o tierras de cultivo que se están administrando mejor. También puede descargar los polígonos que usted haya creado, de la misma manera que puede descargar otros datos de tipo vectorial en uno de los muchos formatos estándar comunes compatibles con sistemas de información geográfica de escritorio. Pueden ver ustedes cómo se descarga la información. El creador de mapas permite crear mapas de alta calidad para incluirlos en informes o sitios web. Para usar el compositor de mapas, cargue los datos de interés. Haga clic en el ícono del mapa desde la barra de herramientas. Arrastre las dimensiones del mapa para satisfacer sus necesidades. También se incluyen leyendas y metadatos para las capas en el mapa. También puede cambiar el tamaño y colocar dentro del compositor de mapas con el fin de cubrir las necesidades de creación de sus mapas. También es posible cambiar el texto y aumentar y disminuir su tamaño. Si no desea alguno de los elementos en el mapa que va a exportar, arrastrelo al costado del compositor y éste se excluirá. Estamos viendo nuevamente cómo funciona esta herramienta. Y entonces ustedes podrán componer los mapas de acuerdo a cómo están trabajando. El formato de salida del creador de mapas se puede ajustar para satisfacer sus necesidades particulares. Por ejemplo, para incluirlo en un documento A4 o tamaño carta o para un sitio web. Esto se puede ajustar tanto manualmente como modificando el DPI, las dimensiones en el DPI o dimensiones por pulgada. Antes de exportar esta composición de mapa, como ven, quedó muy bien, puedo obtener una vista previa con la que se verá primero. Esto eliminará los límites de los diversos bits de datos que existen en el diseño del compositor que ayudan a distinguir los diferentes componentes del mapa. Por ejemplo, los límites en las leyendas blancas se eliminan y las áreas de texto y leyenda aparecen como un solo bloque continuo. Si le gusta lo que ve y está satisfecho, puede exportarlo. Ahí ven cómo se ve la previsualización. Lo que les conté justo hace un momento. Puede exportar la imagen y esta entonces es descargada a su discurso. Descargue datos vectoriales haciendo clic en el botón de descarga en la parte inferior de la vista. Seleccione el formato de archivo de salida de uno de varios estándares comunes de SIC de escritorio, como lo están viendo en pantalla. Seleccione el país al que desea recortar los datos. Esto está prepopulado con el país del proyecto actual. O puede eliminarlo y descargar el conjunto de datos completos. Sin embargo, esto puede generar grandes conjuntos de datos que son lentos para exportar. Pero puede ser deseable si está trabajando con datos que ha cargado en el espacio de su proyecto, ya que es posible que no desee que esos datos se recorten en el mapa base de límites nacionales que utiliza el UN Biodiversity Lab. Vamos a volver a ver la animación. Aquí están ustedes revisando los diferentes formatos SIC que hay. Luego, revisar o seleccionar el mapa que desea recortar los datos. En este caso, cambiamos el nombre del archivo. Confirmamos. Excelente. Actualmente es posible, pero requiere construir una solicitud de URL. Podemos enviarle las instrucciones para hacerlo o proporcionarle los datos directamente de lo que necesita. Ahora que hemos revisado todos los análisis básicos y las funciones que puede realizar en el UN Biodiversity Lab, quisiera abrirle espacio por si hay alguna pregunta. Ok. Durante la última hora aproximadamente, hemos brindado un panorama del UN Biodiversity Lab, sus características clave y datos disponibles. Hemos mostrado cómo registrarse, buscar datos y visualizar datos. Y hemos mostrado cómo realizar análisis básicos. Hay una amplia gama de formas en que se puede utilizar el sitio para satisfacer sus necesidades y siempre estaremos en tus manos de esos comentarios y de saber qué es útil para los usuarios. Solo quiero cerrar con un reconocimiento a nuestro increíble grupo de colaboradores que se han unido para crear el UN Biodiversity Lab. Ustedes en pantalla ven los socios que hacen parte de esta iniciativa. También quisiera recordarles que tenemos un equipo muy fuerte para apoyarle en su uso en el UN Biodiversity Lab para acceder y utilizar datos del proyecto Integridad Forestal. En el PNUD, trabajamos para ser el puente entre estos científicos y los formuladores de políticas de su país. Tenemos un equipo diverso trabajando en el proyecto Integridad Forestal. Para países piloto, su punto focal es Annie Birnick. Para los 21 países que se están uniendo este año, sus puntos focales serán Prudence Rain para países de habla inglesa y Marion Marigo para países de habla francesa e hispana. Por favor, no duden en contactarnos en cualquier momento con sus preguntas. Muchas gracias a todos ustedes y también por su tiempo. estaremos muy felices ahora de contestar sus preguntas. Bien, ahora que tiene todos nuestros conocimientos sobre el UN Biodiversity Lab, queremos que trabajemos en un breve ejercicio. Si se une al seminario web o si se ha unido al seminario web con miembros de su equipo, no duden en trabajar juntos. Use el UN Biodiversity Lab para crear un mapa de la base de datos mundial sobre áreas protegidas y conectividad forestal en su país. Para ello, tendremos tres minutos. Gracias. 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 vide levenfilled Aquí van viendo ustedes cómo se empieza a una posibleовать la capa de mapeo digital. Luego, vamos entonces a hacer un zoom para que ustedes tengamos la posibilidad. , si ustedes hacen clic sobre cada una de las áreas que están siendo desplegadas van a encontrar los datos asociados a cada una de las áreas protegidas. Y en este caso, pues estamos haciendo el ejemplo en Perú. Fíjense que si ustedes hacen clic sobre cada uno de los polígonos identificados, pues saldrá la información sobre las áreas. Ahora vamos al compositor de mapas. Recuerdan, este es un modelo un poco más gráfico y vamos a empezar a trabajar con diferentes formas y gráficos para producir nuestro mapa. Ahí estamos trabajando la leyenda de la tabla de las categorías de la UICN con algo de explicación. Ahí estamos moviendo a la derecha la información. Ahora se van a dar cuenta que podemos, en este caso, ampliar el mapa al tamaño que queremos exportar. Ahí vamos a mover algunas de las informaciones que se generaron para nosotros hacer una composición con los datos que queremos que queden en la imagen final que vamos a exportar. Aquí estamos mostrándole algunos ejemplos del compositor de mapas, la titulación y la explicación en algunas de estas leyendas. Fíjense que podemos arrastrar cada una de estas cajas, cambiarle este tamaño y ponerlas donde estéticamente nos parezca mejor la manera como estamos desarrollando o diseñando este mapa. Recuerden, pueden cambiar, si arrastran fuera del mapa la información que no quieren incluir, pues esta será eliminada. Aquí estamos haciendo un ejemplo de cómo poner las categorías de la UICN en este mapa. Podemos agrandar o achicar el tamaño de las cajas, mover el mapa para que quede exactamente como lo queremos generar. Bien, y le damos exportar imagen. Así, utilizando nuestro compositor de mapas, van a darse cuenta, esta es la imagen que nosotros queríamos generar. Hemos clic aquí y revisamos cómo quedó, en este caso, un archivo .png con el mapa que acabamos de generar. Fíjense que ahí, esta imagen queda exactamente igual a cómo la trabajamos en el compositor de mapas. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Fue súper chévere ver cómo funciona la aplicación y esperamos que les sea de utilidad a nuestros participantes. Nuevamente, quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Ahora tenemos tiempo para contestar algunas de las preguntas de ustedes, pero si no contestamos alguna de las preguntas en particular que usted tenga, no duden en enviarnos un correo electrónico, ya sea a mí o a mi colega, Amber McCollum, a las direcciones que aparecen en pantalla. Ahora bien, si tienen preguntas generales acerca del programa ARCET de NASA, les recomendamos que se las envíen a nuestra directora, a la doctora Ana Prado, a la dirección que también aparece en pantalla. Y también les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web para poder obtener más información acerca de distintas capacitaciones relacionadas, por ejemplo, a recursos hídricos, a salud, a calidad de aire, a desastres, entre otras presentaciones. Como recolgatorio, quisiera decirles que nuestra última sesión va a ser la próxima semana y que en esta sesión vamos a tener ejemplos de casos particulares de países que han estado utilizando esta herramienta de las Naciones Unidas. Ahora bien, les pedimos que entren en el chat las preguntas que ustedes tengan y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de ellas posibles. Al final de la capacitación vamos a colocar un documento en formato de Google Forms que va a tener todas las preguntas y respuestas para su beneficio. Nuevamente, muchísimas gracias por participar con nosotros en el día de hoy. Buen día. Muy bien, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, durante el transcurso de la capacitación hemos tenido muchísima gente escribiendo preguntas, que bueno, ¿verdad? Porque eso quiere decir que están bien interesados en el curso. Y, bueno, en el tiempo que nos queda disponible, vamos a intentar contestar algunas de ellas. Si quieres, yo puedo leer la pregunta y entonces tú procedes, las que sean relacionadas al tema de ustedes. Si hay alguna en particular que sea relacionada a algo de NASA en específico, pues entonces yo puedo también añadir. Perfecto, muy bien. Ok. Bien, pues vamos entonces a la primera pregunta. Dice, ¿cuán frecuente se actualizan los datos en la herramienta del UEM by Diversity Management? Bueno, esto depende del conjunto de datos. Para, por ejemplo, la base de datos sobre áreas protegidas, la WDPA, esta se actualiza en tiempo real porque eso lo hace directamente ONU Medio Ambiente WCMC. Por ejemplo, para las KBA, las áreas claves de biodiversidad, estas se actualizan a medida que se actualiza esa base de datos. Aquí hay que tener en cuenta que otros conjuntos de datos tienen, digamos, intervalos de actualización menos exactos, pero tengan en cuenta que los metadatos para las capas siempre describen cuál o qué versión del conjunto de datos tienen y cuándo se actualizó por última vez. Ok, muy bien. Hay una relacionada a la disponibilidad de datos. Las capas de datos globales están disponibles para descarga, en particular la información sobre datos forestales. Sí, eso lo vimos durante la presentación. Es fácil descargar los conjuntos de datos vectoriales desde el sitio. Solamente hay que tener en cuenta las restricciones de uso de cada conjunto de datos. Si ustedes quieren descargar conjuntos de datos rasters, hay que comunicarse con Scott Atkinson. Scott.atkinson.undp.org. Esta dirección la podemos compartir después. Y bueno, una vez ustedes nos manden su petición, podemos ayudarlos a hacerlo. Para los datos de integridad forestal, del proyecto de integridad forestal de la NASA, se pueden descargar los datos de bosques tropicales para los 29 países que hacen parte del proyecto. Para esa información, vamos a poder compartir un documento con instrucciones de cómo hacerlo. Muy bien, muy bien. Y sí, les recomendamos también que este documento de preguntas y respuestas va a estar disponible dentro de varios días. Una vez lo limpiemos un poquito y acabamos un poquito más específica. Y ahí también va a estar disponible la información de contacto de nuestros amigos en el UNDP. Bueno, pero seguimos entonces a la pregunta número 3. Dice si se pueden exportar las capas de datos como archivos de forma tal que se puedan abrir en software con un mente usado como a GIS. La mayoría de los datos se puede, pero no todos. Y pues se pueden exportar a muchos formatos de SIG estándar. Por ejemplo, Geopackage, ESRI, Shapefile de ESRI, Geoxone, etc. No podemos permitir la descarga de algunos conjuntos de datos. Esto por las restricciones de uso que se tienen con respecto a los proveedores de datos. Pero digamos, sí se pueden exportar en la mayoría de estándares de sistemas de información geográfica. Muy bien. Aquí hay una pregunta que creo que también la semana pasada contestamos bastante en detalle, pero pues podemos repasarla un poco. Es relacionada a la pregunta número 4. Si el UN by Diversity Lab va a estar integrado a la plataforma de QGIS. Bueno, el UN by Diversity Lab es impulsado, es desarrollado por MAPEX, que se construye utilizando R-Shining. Y bueno, podemos compartir el código fuente MAPEX con un link. Los datos que se han recopilado para esa visualización y difusión en el UN by Diversity Lab son... Frecuentemente tienen licencia abierta. O sea, son datos abiertos. Lo que eso significa es que se pueden explorar y compartir con todo lo que se encuentra en este sitio web. Aquí lo que hay que decirles es que si desean acceder y descargar datos para usarlos en QGIS, se pueden descargar o cualquier otro... O se pueden descargar y utilizarlos directamente en software de su preferencia. Ok, muy bien. Muy bien. Hay una pregunta relacionada a la pregunta número 5. Si se pueden usar los datos libremente para publicaciones científicas o para tesis de estudiantes, por ejemplo. Sí, eso es importante. Cualquier restricción de uso de los datos se indica en la condición de los datos cuando ustedes revisan eso en la información de la capa. Incluso cuando los datos están restringidos, acuérdense que la mayoría de veces el uso académico está casi siempre permitido. Pues, por supuesto, siguiendo la tradición académica de darle atribución completa a los autores de los datos. Pero mi recomendación es que revisen en la información de la capa de datos sobre las restricciones de uso. Pero usualmente para fines académicos se puede utilizar y citar correctamente. Claro, claro. Importante es citar al grupo o a las personas envueltas. Correcto. Bien. La pregunta número 6 habla acerca de poder hacer análisis en las capas raster en la misma aplicación. Bueno, en este punto solo pueden realizarse análisis de datos vectoriales en el UM-BiverCity Lab. Sabemos que realizar análisis de datos raster es una necesidad importante y la segunda iteración del sitio, por supuesto, vamos a incluir la capacidad de ejecutar estadísticas zonales en datos raster. Yo lo que les digo es que deberíamos tener más información sobre la fecha de lanzamiento de esta nueva versión de este sitio, esta nueva iteración. Yo creo que aproximadamente el próximo mes. Entonces, estén pendientes de esta actualización. Muy bien, tremendo. La pregunta número 7 es igual a la pregunta número 4. Gracias a ver si se puede trabajar con QGIS. Así que vamos a brincar esa. Vamos a la pregunta número 8 que dice que si se utiliza algún lenguaje de programación para manipular las capas. También en la semana pasada habíamos tocado esto un poco. Sí, esto la semana pasada lo hemos conversado un poco, pero básicamente lo que hay que decir aquí es que como usuario público no es necesario utilizar ningún lenguaje de programación para manipular las capas de datos. Ahora, si usted es editor dentro del proyecto nacional de su país, sí hay algunas funciones avanzadas que se pueden usar para manipular la visualización de datos. Creo que eso incluye Python, JavaScript y ART, pero mi sugerencia es que verifiquemos con nuestro experto en datos espaciales, con Scott Atkinson, y confirmamos en la versión final de las notas. O también los invito a que le escriban directamente a Scott con este tipo de preguntas un poco más técnicas a scott.atkinson.org. Ok, muy bien. La pregunta número 9 es prácticamente idéntica a la primera pregunta acerca de cuán continuo se actualizan los datos, así que esa la podemos pasar. Y hay otra pregunta relacionada a si se puede tener acceso a la metodología y si se pueden obtener datos de evapotranspiración y qué metodología utilizar. Yo voy a, primero antes, si quiere, puedo hablar un poquito acerca de evapotranspiración. Nosotros, por ejemplo, les recomendamos, ARCET ha hecho varias capacitaciones donde se han trabajado los temas de, particularmente de gestres y de forestales y de evapotranspiración, pero también les recomendamos ir a la página de MODIS, por ejemplo, solo por mencionar uno de los satélites, que donde hay datos disponibles ya procesados para evapotranspiración, y en el documento de preguntas y respuestas le vamos a incluir el enlace. Hay que considerar que en el caso de MODIS, pues saben que la escala es una escala modesta, ¿verdad? Estamos hablando de 250 metros a un kilómetro de resolución, así que no es muy fina. Pero también les recomendamos que pueden ir, pueden conseguir más información a través del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, en una página que le estamos también incluyendo en el documento de preguntas y respuestas. Bueno, con respecto al acceso a la metodología, si se refiere a la metodología para crear mapas, se puede revisar o pueden ver la información en la descripción y los metadatos de cada capa de datos disponibles. Ok, muy bien. Bien, una pregunta bastante interesante aquí. ¿Está la plataforma del UN Biodiversity Lab configurada para hacer análisis a escala continental? La pregunta número 11. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Por ahora la plataforma tenía propósitos nacionales. Acuérdense que habíamos conversado de que esto fue creado inicialmente para preparar y presentar los sextos informes nacionales al Convenio de la Universidad Biológica. Por tanto, la escala que se utilizó. A nivel de país, o sea, a nivel nacional. Ahora y mirando un poco hacia el futuro, lo que queremos asegurarnos es que el UN Biodiversity Lab apoya aún más a los países y pues por supuesto nos complacería mucho tener en cuenta otras escalas. Puede ser tanto hacia arriba, digamos, continental o hacia abajo de carácter subnacional. Estas son apenas ideas que estamos discutiendo y pues nos encantaría saber más sobre las necesidades que tienen los usuarios que están atendiendo este webinar el día de hoy. Pues mi invitación, por supuesto, es que no se... no duden en comunicarse con nosotros y sobre todo con Scott nuevamente para explicar un poco más cuál es su situación particular y cómo nosotros desde el UN Biodiversity Lab podríamos apoyar ese trabajo a nivel regional. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las variables que se incluyen para realizar los mapas de huella humana? Bueno, aquí la huella humana permite determinar el alcance de la modificación humana sobre los hábitats naturales. Al utilizar ocho conjuntos de datos estandarizados para todo el mundo, entorno construido, densidad poblacional, infraestructura eléctrica, tierras de cultivo, pastizales, ferrocarriles, principales vías y caminos y vías navegables, lo que hace este parámetro es cuantificar la presión humana sobre los ecosistemas de todo el planeta. Perfecto. Aquí lo que quiero es invitarlos a que revisen la información sobre el proyecto de integridad forestal de la NASA que vamos a estar compartiendo en las notas. Y ahí ustedes encontrarán esta información. Muy bien. Y la pregunta número 13 también es relacionada al proyecto de integridad forestal. Dice que corresponde un análisis de áreas efectivamente solo de bosque, ¿verdad? Existen otros tipos de ecosistemas naturales. Y entonces preguntan, ¿cuál es el rango de escala de los datos del proyecto de integridad forestal? Bueno, el proyecto de integridad forestal de la NASA solo analiza áreas con bosques tropicales húmedos. Esto es importante que nuestros participantes lo tengan en cuenta. Este proyecto se centró inicialmente en ocho países piloto. Brasil, Colombia, Costa Rica, la República Democrática del Congo, Ecuador, Indonesia, Perú y Vietnam. En el último año del proyecto ampliamos nuestras actividades para proporcionar acceso a datos a otros 21 países adicionales, pero nuevamente con bosques tropicales húmedos. Y estos países son Angola, Bolivia, Burundi, Camboya, Camerún, la República Centroafricana, la Guinea Ecuatorial, Gabón, Guyana, Kenia, Malasia, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea, Filipinas, la República del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Surinam, Tanzania y Uganda. El rango de escala depende de los datos de entrada utilizados. Para muchos de los conjuntos de datos se trata de datos Landsat y por tanto pues tienen una resolución de 30 metros. Para huella humana y para cualquier conjunto de datos que use huella humana, por ejemplo, el índice de integridad estructural del bosque, la resolución es de un kilómetro. Aquí nuevamente los invito a que revisen el proyecto de integridad forestal que contiene esta información. Muy bien, hay otra pregunta aquí bastante interesante que habla acerca de qué sucede, la número 15, qué sucede si deseo trabajar en un proyecto comunitario y no tengo acceso a la información por no tener vínculos con alguna entidad oficial. No sé si me escucha, Diego. Sí, perdón, estoy teniendo, hoy sí que estoy teniendo problemas de conectividad a los participantes, pero bueno, ustedes entenderán las situaciones actuales. Sí, si alcancé a oír, me parece que esa es una súper buena pregunta y nos encanta ese interés. Yo lo que recomiendo es que se contacte con nosotros, digamos, con algunas informaciones sobre de qué país es, dónde trabaja, y que nos explique o que nos amplíe un poquito más cómo utilizar el UN Biodiversity Lab en este proyecto que está mencionando. Con base en eso, lo que podemos hacer es conectarlo con el administrador del proyecto nacional y así empezar una conversación de ver cómo podemos trabajar. Alternativamente, podemos establecer un proyecto privado específicamente relacionado con ese trabajo. Lo que puedo decir aquí es que estamos explorando esta opción con varias comunidades indígenas y grupos comunitarios locales. Entonces, en buena hora, esta pregunta, pues más que invitado, que por favor nos... Muy bien, muy bien. Tremendo eso de trabajar con comunidades locales y particularmente pueblos indígenas. Hay una pregunta acerca de la periodicidad de los datos, que también es prácticamente igual a la anterior, que acerca de cuán frecuentemente los datos se actualizan. Hay una pregunta que yo puedo tomar aquí, que es... Alguien me pregunta esa. Una pregunta básica de que es un dato raster. A grande rasgo es una matriz de píxeles, donde cada píxel tiene un valor en particular de un factor, como por ejemplo temperatura o cualquier otro factor que se esté midiendo con los datos de satélite. O datos aéreos también puede ser. Sí les recomendamos, como mencionamos al principio de esta capacitación, que pueden ir para precisamente en ALSET, en nuestro programa, tenemos varias capacitaciones que son de información básica, acerca de la teledetección o percepción remota. Y en particular les recomendamos siempre, antes de cualquier otro, cualquier capacitación de esta, al menos si tienen el chance de ver un curso acerca de fundamentos de teledetección, como el que tenemos en la página de ALSET, o cualquier otro curso equivalente también, donde hay muchísima más información detallada acerca de toda esta información básica. Como esto ya es un seminario un poquito más avanzado, pues no vamos a abundar mucho más en el tema, pero de nuevo les recomendamos ir a, por ejemplo, al curso de fundamentos de teledetección que ya tenemos en ALSET. O cualquier otra pregunta relacionada a sí básica, también nos la pueden hacer llegar a través de nuestro email. Bien, hay una pregunta, dice, esto es bien aparecida a una pregunta anteriormente, si no pertenezco a una entidad nacional, pero si por iniciativa propia deseo acceder a los proyectos nacionales, ¿se puede? ¿Es necesario asociarse primero a una entidad nacional? Y lo que viene, en lo que Diego se puede conectar con nosotros de nuevo, podemos mencionar de que sabemos que los proyectos, los conjuntos de datos globales que están dentro del IBM Bar Diversity Lab están disponibles en el lado público de la página y se les recomienda a las personas que comiencen revisando los datos ya accesibles allí para su país, seleccionando el país en la barra del menú desplegable, que también en la página web, perdón, en el documento de pregunta y respuesta, le vamos a añadir un screenshot de dónde buscar esta información de los países. Recuerden que no hay información disponible para todos los países del mundo, está limitado en ese sentido, pero pueden accesarla ahí para los países que sí tienen disponible. Correcto, Juan. Aquí lo único que también hay que decir es que tratamos de crear conversaciones entre las partes interesadas, nacionales, relevantes a través de la plataforma y pues la invitación aquí es que se comunique con nosotros para indicarnos dónde están trabajando para saber cómo sería útil tener acceso al proyecto nacional de su país y ponerlos en contacto con el administrador de ese proyecto. Si solo está interesado en jugar con los datos, bueno, ahí está el sitio web como lo indicabas, Juan, y poder visualizar esos datos globales que están disponibles. Ok, muy bien. Dice, ¿hay datos en el UN by Diversity Lab que sean para ver cambios temporales a lo largo del tiempo, en los mapas o para hacer análisis espaciales y temporales con esos datos? Esto depende de la capa de datos. Algunos como huella humana y cobertura de bosques están disponibles en diferentes periodos de tiempo. Otros solo están disponibles por, digamos, por un solo periodo de tiempo. Lo que estamos haciendo es trabajar para incluir más fuentes de datos que muestren cambios a lo largo, digamos, a lo largo del tiempo, datos temporales, o que puedan actualizarse en tiempo real. Aquí, pues, invitar nuevamente a que se comuniquen con Scott para revisar cuáles de esos datos tienen, digamos, análisis en el tiempo y cuáles no. Ok, muy bien. Hay una pregunta relacionada a si se puede, la número 23, si se puede accesar a las investigaciones de donde se obtuvieron los datos. Desde el UN by Diversity Lab, si se puede accesar a esas investigaciones. Me imagino las referencias o PDFs. Sí, sí, exacto. Esta información está incluida, digamos, incluida a la cita de la revista de revisión por pares en la que se publican los datos. Toda esa información está disponible en la descripción de los datos y en los metadatos. Entonces, ahí pueden ustedes revisar y, pues, allá ven ustedes qué investigaciones o qué está haciendo o qué respaldan los datos dentro de cada una de las capas en el UN by Diversity Lab. Ok, muy bien. Hay una que también está parecida a la que hemos hablado anteriormente en algunas de las preguntas relacionadas a si una persona como usuario puede ingresar los datos para visualizar en el UN by Diversity Lab. Bueno, aquí esto es posible si forma parte de un proyecto nacional. Este fue el propósito de desarrollar esta característica que denominamos proyecto privado nacional. Acuérdense ahora en la presentación que vimos, que es permitir a los países usar conjuntos de datos globales disponibles en el UN by Diversity Lab y adicionalmente cargar conjuntos de datos nacionales. Y luego poder combinar ambos tipos de conjuntos de datos y así poder hacer análisis de datos espaciales. En este caso, si usted como usuario puede cargar datos para visualizarlos en el UN by Diversity Lab, solamente las personas que trabajan en el mismo proyecto privado podrían verlo. Si ustedes tienen datos que piensan que sería relevante incluir en el lado público del sitio, pues, estamos súper interesados en oír esas sugerencias. Entonces, por favor, no deben comunicarse con nosotros y específicamente con Scott para revisar cuáles de esos datos deberían dejar de estar, digamos, en los sitios privados nacionales para hacer datos disponibles en el sitio público. Perdón, se me fue ahí. ¿Me escucha, Diego? Ahora sí, sí. Ok, ok, muy bien. Hay una pregunta relacionada hacia, acerca de dónde se conoce la escala de las capas, dónde se puede encontrar esa información en el UN by Diversity Lab. Bueno, esta información es posible encontrarla para todas las capas de datos en la descripción y metadatos de cada capa de datos disponibles dentro del UN by Diversity Lab. Ok. Vamos a ver, ¿hay alguna otra pregunta que ya hemos contestado anteriormente relacionada a si esta persona está en proyectos comunitarios, por ejemplo, y la resolución espacial de los productos del proyecto de integridad forestal de la NASA, la número 28? Dice, hay algo aquí, hay una pregunta, no sé si puedes abundar, acerca de la información sobre conectividad, ¿dónde se encuentra? La información sobre conectividad, eso lo revisan ustedes bajo, en el, perdón, en el UN by Diversity Lab, bajo Applied Project, aplicación de proyectos, y ahí ustedes pueden ver las capas relacionadas al proyecto de integridad forestal. Entonces, simplemente hacen clic ahí y ahí ya ustedes pueden ver qué información está disponible sobre conectividad. Ok, muy bien. Hay una cerca de decir si están disponibles en las capas, ya eso lo hemos cubierto. Hay una pregunta relacionada, si hay en la plataforma de ustedes datos de nitrógeno. No, no, yo no creo que tengamos este tipo de datos a nivel global, pero déjenme, yo vuelvo con Scott y tendríamos una respuesta un poco más, pero no, no creo que tengamos datos de nitrógeno en este momento en el UN by Diversity Lab. Ok, también nosotros por nuestra parte, voy a tratar de buscar información, a ver si hay, en dónde, qué tipo de plataforma pueden haber disponibles datos de nitrógeno que sean trabajado con percepción remota para ser disponible a la persona. bien, existe una guía paso a paso acerca de cómo obtener los datos. se fue, Diego. Aquí es, sí, perdón, nuevamente les ofrezco disculpas, la cuestión de verdad había estado bastante floja. Sí, no te preocupes. Iván. Sí, sí, no te preocupes. Ok, tenemos una guía técnica publicada en el foro en Visa, nbsapforum.org, ahí ustedes van a encontrar dos volúmenes, el volumen número uno es la guía del usuario del UN by Diversity Lab, esta guía es una guía detallada para que el usuario pueda registrarse, acceder a la proyección, buscar y visualizar datos, cargar datos nacionales, realizar análisis básicos y descargar capas de datos y mapas para incluirlos en el sexto informe nacional o bueno, para los ejercicios que quieran hacer. Y el volumen número dos es el uso de 18 mapas borrador del estado de biodiversidad que muestra cómo usar los datos espaciales disponibles en el UN Biodiversity Lab para determinar el estado de biodiversidad en su país y evaluar el progreso hacia ambas, cinco metas claves para la biodiversidad. Ambos están en el foro en Visap y bueno, van a poder ustedes chequear la dirección en internet cuando mandemos las notas. Si no, es nbsapforum.org. Ok, muy bien, muy bien. Le añado que muchas gracias, Amber, por esta información. Amber también nos dio unos datos aquí acerca de una fuente donde hay particularmente datos disponibles acerca de dióxido de nitrógeno. Así que le vamos a incluir esa página web como parte del documento de preguntas y respuestas para que tengan acceso a ella y esperamos que le sirva de algo a la persona que hizo en particular la pregunta acerca de nitrógeno. Bien, estoy viendo que muchas de las preguntas que tenemos adicionales son ya de alguna, las hemos contestado de alguna forma u otra y la realidad es que yo creo que hemos roto récord aquí en cuanto a la cantidad de preguntas que nos ha hecho nuestros participantes así que se nota el interés de ustedes que es grandísimo en cuanto a este tema y en cuanto a poder trabajar los datos en el UMB de Bell City Lab. Nada, les recomiendo les recuerdo varias cosas. Primero, que la presentación va a estar disponible para bajarla ya probablemente mañana o pasado mañana en la página web del curso así que van a tener acceso a ella y también hay algunas personas que durante el transcurso de la presentación habían colocado preguntas relacionadas a cuándo iba a estar disponible la tarea del curso. Les recuerdo que la tarea del curso va a estar disponible la semana que viene una vez culmine la capacitación se acuerdan que la semana que viene es la última semana donde vamos a tener en particular invitados especiales vamos a tener a Diego también y vamos a tener invitados especiales de algunos países en particular de Costa Rica y de Colombia en la sección de español que nos van a hablar acerca de cómo ellos han usado la herramienta de UMB para diversidad para su beneficio y una vez culmine esa capacitación entonces vamos a hacer disponible la tarea para que la tengan para que puedan hacerla y recuerden que tienen a partir de la semana que viene del día 7 de abril tienen dos semanas o sea hasta el 21 de abril para someter la tarea y para tener para que se le puede enviar la certificación de como que tomaron que participaron en este curso ahora les recuerdo de nuevamente como mencioné al principio que debido al volumen de personas que hemos tenido en este curso hemos tenido literalmente varios miles de personas entre las distintas secciones de inglés español y francés pues nos vamos a tomar un tiempito en procesarlas para poder enviarle la certificación así que probablemente nos tardemos un par de meses en que hasta que usted pueda recibir la certificación y nada sin más por el momento quiero de nuevo agradecerle muchísimo a Diego Diego agradecerte de nuevo tu participación y estar disponible también para contestar todas estas preguntas que nos han hecho nuestros participantes al igual que los otros los otros miembros del UM By Diversity la app Anis Scott Marion que estuvieron con nosotros también durante el día de hoy y al igual que nuestros compañeros de Alcet mi compañera Amber McCollum y los compañeros que están detrás de todo esto ayudándonos a montar todo a Selwyn y a Brock así que sin nada más por el momento nuevamente nos veremos entonces la semana que viene para la parte final de esta capacitación así que de nuevo muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos la próxima semana la próxima semana y la próxima semana Gracias.